Música Donde se ha metido lo han dado buscando No fue nada fácil poder encontrarlo La orden fue muy clara me la dio mi padre Médico lo buscaste y le quiero hablarle Ahora que lo tengo aquí en cortito Voy a platicarle de unos asuntitos No salieron bien ustedes el culpable También la razón que no esté mi padre Música Primero que nada voy a saludarte Ay que no te estimo que gusto mirarte Dime lo que pasa te escucho molesto No me estés culpando todo ha sido un cuento Debes de saber que yo y mi compadre Desde chavalillos fuimos uña y carne Fuimos a la prepa antes de la primaria Te exijo te expliques porque no sé nada Música Y como dicen por ahí parientes Si no es bucanas no es nada Y al tiro con los dos primos viejos No puedo creerlo sigues con lo mismo Quisiera trozarte con este cuernito Pero antes de eso voy a comprobarle Estoy en lo cierto no he de equivocarme Llamadas grabadas un testigo Hay de esto Su mano derecha me ha informado Viejo Antes de matarlo Haré una llamada Fue parte del trato Escupirle su cara Música Con un intentador a generosa oferta Por cinco millones todo está a la venta Te doy un minuto pa' que te retires Nada personal Y no te me agüites La vida es muy perra ya lo has comprobado Espero que entiendas mi querido Aicado A que padrinito me crees tan ingenio Tengo vigilado todo su terreno Tienen en la mira francotiradores A sus pistoleros toditos mis hombres Cállese el hocico y no conteste nada Se llegó la hora Míreme a la cara No se me resista No me dé batalla Váyase al infierno con toda su plaga